Ese que está hablando con esa señora, ese, de ahí es. Ah, la Peter, mire, ¿no está un poquito chancado? Pensé que la Charo tenía mejores gustos, ¿ah? Oye, oye, ¿ese billazo está que se gilé a esa señora? ¿O sea que está que agarre de trampa a mi vieja? Ah, no, 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 no. Hay que darle su merecido por tramposo. Vamos a salvar el honor de mi santa madre. Ya, pero ¿y Don Gil? Ese quedó jato sobre las cuadras. Ya no importa, vamos, vamos. ¿Qué viaja, no de gracia? ¿Qué? Ah, encima se hace loco. A la Charo la respetas. ¿Quién es la Charo? Y sigue con esas. Amiga, ¿sabes que te está haciendo infiel, no? Sí, retírate. Este solo entiende de una manera. Así es. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Por favor, déjeme ir. ¡Soy inocente! ¡Cállate! Vas a pagar por tu mañosería, vas a ver, tramposo. Joel te va a arrastrar a sus miserias, a sus niñerías. Hazme caso. Tú sabes que yo nunca me equivoco. Tengo frío. Tal vez debamos devolverle su ropa. ¿Qué pasa, Don Gil? ¿Tan rápido se nos está ablandando? ¡No hay piedad para el enemigo! No. Vamos a buscar a mi vieja. Que no se les escape. Sí. No se preocupe, vaya más. No, 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 no. ¡Viva! Ya descubrimos con quién te estás viendo escondidas. ¿Ah? ¿Qué humor? ¿Qué, qué, qué? ¿El jardinero ESP? Ah, no. Déjenme que les explique. No, no, mamá. Escúchenos, por favor. Tenemos algo muy serio que decirte. Lo hemos empagueado con otra mujer. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Miserable! Pero, ¿quién es ese señor? Soy Miguel Navarro. Aquí, jardinero de las Lomas. ¿Se volvieron locos? Desamarren a este hombre. ¿Pero no te importa que te hayan puesto los cachos? ¿Qué cachos? No lo conozco. Charito, por favor, no te hagas. Tú has estado pachamanqueándote con este señor. Yo te he visto con mis ojos. A ver, nosotros entendemos. Te sientes solo. A ver, a ver, yo les juro, por mis hijos, por mi nieta y por mi nieto que está por venir, que jamás he visto a este hombre. ¡Caramba! Ah, la pita, Dimitri, parece que está diciendo la verdad. ¿Qué, la fregamos? Creo que me confundí de jardinero. ¿Cómo? ¡Qué vergüenza, Félix! Él es tan chismoso que está viendo cosas donde no las hay hoy. Tienes que servir tu trabajo en vez de estar inventándote las cosas de la gente. Sí, pero a lo mejor necesitas lentes. Sí, a lo mejor eso debe ser. Bueno, pero ya cualquiera se equivocó. ¿Cómo? Oye, se pasó, ¿eh? ¿Cómo? 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 Disculpa. ¿Qué es la equivocación? Disculpe, señor. Bueno, se ha confundido. Acá, vos, te vas. ¿Cómo ven? ¿Van a dejar el hombre acá amarrado? ¿Cómo estás? Hola. ¿Van a dejarlo amarrado? ¿Y qué fue? ¿Qué dijo tu tía? ¿Ya me dio la bendición o lo vea? No, todavía no me ha dicho nada. ¿Me querías saber eso? Joel, Joel. ¿No van a dejar el hombre amarrado? ¿Y mi bicicleta? ¿Se va a quedar cuidando la bicicleta? Señorita. Por favor. Joel. Oye, pero no tienes la puerta. ¡Juéle! ¡Juéle! ¡Ay, ay, ay! ¡Se mi patita! ¡Mi razón de vivir! ¡La que enciende mi alma! ¡Justo vienes a ayudarme a embalar, mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me apesta el chico o qué? No, no es eso. ¿Y Lala? No, tampoco. ¿Entonces? Joel, necesito hablar contigo. ¿De qué quieres hablar, mi amor? De mi tía Maruja. ¡Ah, mi adorada tía Maruja! Ay, 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 disculpa que le diga así, pero ya siento como que es de mi familia. Me cayó muy bien la tía. Buenísima onda. Además, canta chévere también. Seguramente que te he dicho para que hagamos un fit o no. Está quedó cautivada conmigo, señor. ¿Te he dicho que soy ideal para ti o no? Claro, pe. Pues, ella... Yo le causo más impresión que una impresora. Bueno, bueno. Y eso, y eso que no hemos hablado de mis atributos físicos, ¿no? Full simpatía y carisma, no. No es lo que crees, Joel. Ah, ¿ah, no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es? Ella piensa que no eres el hombre ideal para mí. ¿Ah? Ella cree que soy mucha lata para esa sardina. ¿Me llamó sardina? Mucho pescado para ese gatito. ¿Qué tiene que ver los gatos acá, los pescados? Bueno, no me lo dijo con esas palabras, pero tú entiendes, ¿no? No, no, no lo entiendo, Pati. Yo soy para ti. O sea, yo soy tu hombre ideal, ¿sí o no? ¿O qué? Eso no es lo que piensa mi tía. Ya. Bueno, ya. ¿Qué importa lo que diga tu tía, no? O sea, no soy monedita de oro para gustar a todo el mundo. Acá lo importante es que tú y yo seamos felices y estemos siempre juntos. ¿Sí o no? Venga, paga ese beso, mi amor. Es que mi tía siempre es la chunta. Y si ella ha dicho que no somos el uno para el otro, es porque eso no va a funcionar. Así que tenemos que terminar. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Sí, lo sé. Pero aún así tenemos que terminar y te lo digo con todo el dolor de mi corazón. ¿Ah, sí? ¿No parece que te dolerá? Lo siento mucho, Joel. Pati, ¿estás terminando conmigo porque no le caigo o porque no le parece a tu tía? Sí, Joel. Disculpame que te lo diga, pero me parece bien infantil de tu parte que termines conmigo por eso. Es que tú no entiendes. Ah, no, 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 no lo digas, Pati. O sea, ¿estás terminando con esta linda historia, con todo esto que hemos construido? Por esa razón, para mí que hay otra cosa, Pati, y no tienes cara para decírmelo. No, es que mi tía tiene un ojo de aquellos. Ella cada vez que dice algo siempre se cumple. Parece bruja. Eso no te lo voy a discutir. Es que tiene una intuición. Cada vez que dice algo siempre se cumple. Y si ella ha dicho que tú y yo vamos a terminar mal, es porque así será. Además, el entierro de tu taxichurro no ayuda tanto que digamos. Ah, aguanta, ¿qué cosa? ¿Mi taxichurro? Era como parte de la familia, Pati. Bueno, Joel. Lo siento, pero... tenemos que terminar. Pati, ¿estás acabando con esto? Esto tan lindo que estamos construyendo por la opinión de tu tía. Lo siento mucho, Joel. Espero algún día me puedas perdonar. Pati, ¿es en serio? Pati, hey, Pati. Joel, trae más cinta. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa carita? La Pati terminó conmigo, papá. ¿Qué? Va a destrozar el corazón. ¿Otra vez? Otra vez con esta pena, amigo. No puedo creerlo. Me cuesta creer que la Pati haya terminado conmigo por la vieja metiche esa, güey. ¿No crees que Pati pueda tener un calentado por ahí? ¿Eh? Es que me parece raro que de la noche a la mañana termine con una vieja tan bonita. Ya lo he decidido, gracias. Voy a buscar a esa vieja y enfrentarla. No creo que sea buena idea eso, ¿eh? ¿No? No. Pero, a ver, dime, ¿por qué no me acepta? ¿Por qué no me va a aceptar? Si yo soy encantador. ¿O no soy encantador? Dime tú. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, sí. Por eso mismo tuve que ir y enfrentarla cara a cara y preguntarle por qué. A ver, ¿por qué no me acepta? Pero no tengo fuerza, Gaspar, ahorita. Tengo que ir a mi casa. Tengo que reflexionar. Me siento bien. Le quedas a cargo de la mudanza, ¿eh? Dale, yo me encargo. Ay, tranquilo. Ay, Gaspar, tranquilo. Anda, habla conmigo, se ve que todo va a pasar. Siempre la chunta. El joelz. Oye, no es que me importe ya, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre, ah? Nada. Solo que me siento como un gusano. Me siente como un gusano. Me ha hecho recordar al surio y ya me ha provocado ya. Yo andaba de decepción en decepción y justo cuando pensaba que ya no existía más nadie para mí llegó la chica más linda. Tú me haces bien. Yo pensé que saldrías a favor de nuestro amor, pero no fue así. Yo pensé que te importaba, pero me doy cuenta que no. el primer obstáculo, ¿eh? Se acabó. Ve, termina. Pasa. Hijo, ¿estás bien? Sí, vieja, tú, tú, ¿eh? Pero si te viste entrar a la casa casi arrastrándote todo lloroso. No pasa nada. Joel, tú sabes que puedes contar conmigo, hijo. ¿Qué pasó? La patina terminó. ¿Qué cosa? ¿Qué le hiciste ahora? Ese es el problema. Que esta vez yo no hice nada. No entiendo. Una relación no puede terminar así por nada. Algo tiene que haber pasado. ¿Qué te dijo ella? A su tía, a su tía yo no le caigo bien. ¿A la tía Lupa? No me pasa. Sí, sí, la vieja esta que se parece a Úrsula de la Sirenita. No sé qué cosas le ha metido en la cabeza que dice que yo no soy para ella, que no no soy su hombre ideal. Pero si no conoce nada de tu vida, ¿cómo puede decir algo así? Según la patina dice que que me hace como como vidente y que que nunca se equivoca, que la chunta, que que tiene ojo de loca. ¿Ojo de loca? Que no se equivoca, ve. Ay, hijo. Sí, vieja, no sé, pero le ha metido idea que dice que sí o sí vamos a terminar, si yo sigo con ella vamos a terminar y se va a terminar mal. Por favor, nadie puede saber el futuro de esa manera ni que fuera evidente. eso es lo que yo también digo pero el hecho es que ya ya me terminó, me terminó y parece que esta vez nos vamos a volver. A ver, hijito, yo sé que ya estás grande, eres un adulto y puedes y debes solucionar tus problemas solo, pero si quieres yo puedo llamar a la tía o a Patty y hablar con ella personalmente. No, vieja, no. Déjalo así, si si este amor es verdadero ya el tiempo lo dirá. Bueno, es tu vida, son tus decisiones y yo la respeto, joven. Gracias, Venga, me resuelve, hijo. Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien.